La propuesta de la automotriz francesa se basaba en una de las opciones más económicas de la categoría y al mismo tiempo una de las más recomendables en materia de espacio interior y de carga Robusto y sin estridencias, el principal objeto de la Casa del Rombo era proponer versatilidad y confianza a un precio más que razonable Y por entonces la versión 4x4 mostraba vanguardia con su suspensión trasera independiente y un eficiente sistema de doble tracción heredado de la alianza con Nissan Pero las evoluciones que tuvo durante sus 10 años en el mercado fueron pocas y quedó muy en desventaja en equipamiento de seguridad Además ya venía recibiendo críticas en materia de calidad Buena parte de esas contras fueron corregidas con la renovación de la llegada al mercado local y se suman novedades en su arquitectura y en su parte mecánica Si bien se trata de la misma plataforma que se venía usando hasta ahora hay varios cambios en su estructura La primera tiene que ver con un parabrisas y por lo tanto los pilares A con una inclinación 3 grados mayor respecto del modelo anterior Esto se complementa con ventanillas laterales más estilizadas especialmente la tercera que se estira hacia atrás generando una vista lateral más atractiva Si bien se lo reconocen desde lejos como un Duster al mirarlo en detalle se advierte en cambios de consideración como la parrilla al estilo de Alaskan y otros recientes lanzamientos de la marca Presenta un estilo más armonioso y menos cuadrado que el anterior y eleva la percepción de su imagen En los laterales también presenta novedad en las llantas que tienen nuevo diseño y son de 17 pulgadas en esta versión tope de gama llamada Iconic Las dimensiones externas variaron muy poco Mide 4,37 metros de largo, 1,83 de ancho y 1,69 metros de altura Mientras que conserva la misma distancia entre ejes, 2,67 metros El despeje del suelo aumentó de 210 a 237 milímetros lo cual permitió mejorar un poco los ángulos para el off-road en especial el ventral Además se reforzaron algunos puntos de la carrocería con lo que se aumentó la rigidez torsional Ya en la parte trasera vemos que son las ópticas de LEDs y de nuevo diseño el principal cambio El habitáculo es el escenario donde radican los mayores cambios especialmente en cuanto a la percepción de calidad y de estilo sumada a una terminación superior Su presencia es distinta a la del modelo anterior Ahora el diseño de la plancha de a bordo es mucho más simple y luce más tecnológico La posición de manejo se consigue fácilmente mediante el reglaje manual de la butaca no muy amplio que digamos en combinación con el doble ajuste del volante que es multifunción y está cubierto en un cuero ecológico En el instrumental también hay una modificación ya que el display de la computadora se mudó desde la derecha al centro entre medio de los cuadrantes del tacómetro y el velocímetro Un cambio notorio es la incorporación de una nueva pantalla táctil de 8 pulgadas más grande y con una nueva interfaz Este multimedia es compatible con los sistemas Apple CarPlay y Android Auto Allí se combinan las cámaras de retroceso, el sistema de audio y algunos ajustes no así el navegador que debe ser provisto desde el celular Las salidas de aire circulares fueron reemplazadas por estas de líneas rectas y de aspecto metálico otro aporte a la imagen más moderna que ahora presenta El climatizador con nuevos comandos es otra de las incorporaciones de esta generación del SUV que llega desde Colombia Como elemento de confort podemos echar de menos la presencia de un techo panorámico que podría aportar luz y más sensación de amplitud De igual modo, la habitabilidad está dentro de los parámetros esperados para una carrocería de este tamaño y de hecho se mantiene como uno de los aspectos destacables del modelo en comparación con la competencia Sigue teniendo un lugar generoso en plazas traseras y su baúl es de lo más amplio del segmento El baúl ofrece 400 litros de capacidad unos 75 litros menos que las versiones de tracción delantera ya que en este caso el neumático de auxilio viaja en la parte inferior del espacio de carga y no en el exterior como en las 4x2 De mejor del capó está una de las principales novedades de este nuevo Duster Hablamos del motor nastero turbo 1.3 litros que entrega 155 caballos de potencia y 250 Nm de torque Este propulsor desarrollado por la alianza con Daimler y Mitsubishi ya utilizado en las versiones de acceso del Mercedes-Benz clase A reemplaza el 2.0 de 143 caballos y se combina en esta versión con una caja manual de 6 marchas Respecto a este 1.3 TCE tenemos que decir que al tratarse de un propulsor con inyección directa de combustible y turbo con gestión electrónica de la presión del mismo le permite eliminar el tiempo que habitualmente hay entre que se pisa el acelerador y que la turbina empieza a soplar Es por eso que manejar esta nueva versión genera una sensación muy agradable y placentera para el día a día La cifra de la performance es más que razonable para esta mecánica y perfil del vehículo En pruebas obtuvimos una aceleración de 0 a 100 km por hora en 9,5 segundos y una velocidad final de 192 km por hora En lo que hace a consumos requirió 8,7 litros cada 100 km para tramos de ruta y 10,3 litros al andar por la ciudad Nos encontramos con que a bajas vueltas el motor responde de manera veloz y con energía necesaria para moverse con agilidad por la ciudad Y esa respuesta se mantiene incluso en un rango medio porque hacer sobrepasos no requiere grandes esfuerzos El comportamiento de este modelo sigue orientándose más al confort de marcha que a cualquier otra situación de manejo A esa marcha cómoda que ofrece le agregó otro cambio decisivo Ahora la asistencia de la dirección es eléctrica en vez de hidráulica como en el anterior Logrando un giro menos pesado y más eficiente y veloz El confort de marcha se enriquece con un mejor tratamiento de la insonorización del habitáculo En ruta, al menos en esta versión, sin suspensión trasera independiente Sigue mostrando una inclinación de carrocería lógica por su altura y por la distancia del suelo que tiene También es elogiable el comportamiento fuera de la ruta Gracias al confiable y eficiente sistema de tracción All Mode Que se gestiona desde una perilla circular ubicada a escasos centímetros entre el vástago de la transmisión Sencillo para operar, permite escoger entre tres modos diferentes de tracción Dos WD, Auto y Lock para bloqueo de diferencial La otra incorporación destacada del Duster 2 está en el apartado de seguridad Que al fin vio llegar los controles de estabilidad y tracción para toda la gama Estos ya impaltables elementos de seguridad activa Completan el listado junto a los frenos ABS, los apoyacabezas en todas las plazas Los ganchos Isofix y llamativamente con solo dos airbags frontales Esta versión 4x4 también cuenta con asistente de arranque en pendientes Control de descenso y alerta de punto ciego Entre los puntos a mejorar, anotamos que solo ofrece airbags frontales Que no cuenta con techo panorámico y que no se ofrece una opción de caja automática Para la variante 4x4 Entre los puntos positivos encontramos el rediseño exterior e interior Las mejoras de calidad, la llegada del control de estabilidad a la gama La respuesta del motor 1.3 turbo y el confort de marcha Lo cierto es que en un segmento muy variado de ofertas Este Duster juega nuevamente una ficha ganadora Ser el SUV con tracción 4x4 más económico del mercado local La respuesta del motor 1.3 turbo y el confort de marcha